Hola chicas, ahora les quiero presentar un video de me fui de compras porque los últimos días la verdad es que pues empieza la primavera y pues queremos un guardarropa nuevo, maquillaje nuevo, donde quiera que vayas hay colores diferentes, estilos diferentes y pues siempre uno trata de estar lo más posible a la moda dentro de una cierta posibilidad, entonces pues me fui de compras. Una de las cosas que les voy a mostrar, si las compre yo y las que no compre yo, me las regalaron ya sea amigos o familiares, entonces empecemos, granilla matina, pero solamente compre una cosa de aquí, y son estos zapatos cracks, y la verdad es que los compre hace como un fin de semana pasado, y no les puedo resistir y ya los hice, y es que están tan cómodos, pero me echan carrilla, por el color y porque son de plástico, pero la verdad me vale porque están súper súper cómodos, y se hace cuenta que vas caminando en, sobre las nubes, y son en color verde con azul por dentro, y si son de plástico, pero la verdad es que los hace cómodos, pero si así se pueden ver, tienen como unas bolitas, en lo que es la parte de adentro, y los hace bastante, se hace cuenta que te están masajeando el pie, y luego tienen como, no están planos de las suelas, tienen como medio plataformita, y eso es lo que es también que es bastante común, porque a veces el zapato plano, como pueden ver, es para que se molde a la forma de tu pie, o sea, no están planos, y la verdad es que están muy cómodos, se puede respirar el pie, porque pues si es de plástico, obviamente quieres que les pierda el pie, tienes un poquito por aquí, y te has tapado de ahí, y la verdad que puestos se ven muy, muy bonitos, así que quizá les ponga una foto por ahí donde ya los usé, para que vean que no, quizá aquí se miren chistosos, pero la verdad es que no me importa, me encantan. Bueno, sacando esto del camino, también el otro día pasé a la tienda Marshalls, porque el lado donde yo trabajo, está en el Target, está en Marshalls, está en Walmart, bueno, el caso es que siempre estoy pasando por la tienda, y es que siempre encuentro algo en eso, porque, bueno, entonces esto es lo que les pude enseñar que compré en Marshalls, y es esta, ¿cómo se llaman? bufandas, es como de gasa, pero está tan suavecita, se siente como cera, pero no cera, o bien, ¿verdad? Y por eso les digo, ya lo sé, muchas de las cosas que les estoy mostrando es que ya las usé, porque yo sé de las que compro algo, y casi casi que salgo de la tienda con el liste ya puesto. O sea, mira muy bonita, déjame la pongo, para que vean cómo se ve, pues, tampoco no está bonita, y es blanco, con rayitas moradas, y color azul, y está muy fresca, porque cuando está en estos días de primavera, que hay días medio frescos, y con días calientes, porque como está tan ligera, y delgadita, no te mueres del calor, y si está haciendo frío, pues te da un poco de cobertura, es lo que sí tiene el pecho, que es un poco más frío. Me negociente, oh, es esta blusa, que ya la colgué, esta sí no la he usado, porque sí que no tiene la etiqueta, no sé si se puede ver. ¿Sí se ve? Es moradita, no sé, ahorita como que estoy, me gusta lo morado, todo lo estoy comprando con morado, antes era la rosita, y ahora es la morada. Esta me la regaló mi tía, y fue cuando la acompañé al centro comercial, y aquí se mira simple, pero ya cuando la pones con un fajito, se mira bien, se mira bien, bien, bien padre. Pues ahí la tengo, esta es. Y luego, en Marshalls, al mismo día que compré esta bufanda, que por cierto ya me la voy a dejar porque se siente a gusto, este, compré esta camiseta, sin silla, blanca, para hacer capas de... ¡Ey, good! El otro día fui también con mi tía Citadel, o por cierto, las Crocs las compré también en las tiendas de descuento o en los outlets de Citadel. Para los que no saben lo que es Citadel, es un centro comercial donde tienen tiendas de marcas, donde ya están los precios que bajan. Y el otro día fui también con mi tía, donde quería que compré las Crocs. Que también, por cierto, si debí de mencionarlo, mi tía me compró las Crocs. ¡Ay, qué mentirasas soy! Sí, mi tía me compró las Crocs, pero esta la compré yo, con mi dinero. Y es una camisa de mezclilla. No sé si la pueden ver. Está un poco arrugada porque la tenía en la bolsa. Y ya está, es una camisa de mezclilla porque la verdad que... Yo tenía ganas de irme a mirar. Y quiero mostrarles... Esto. Que viene en este... En Puerto... Muy fashion en este periódico. Pero la verdad es que... Tiene sumo para todo. Es... ¡Oh! Ahorita les digo lo que es eso. Esta es una taza que me trajo mi novio de... Hace como dos semanas, también fue a Texas. Y apenas... Pues se la saqué de la cultura porque no lo he usado. Que no se la saqué a ustedes primero. Pero es una taza gigante. Es de Texas. Porque supuestamente todo en Texas es grande. Entonces mi novio me trajo esta. Y junto con la taza me trajo... Me trajo esta paleta. Y se preguntarán... Pues... ¿Qué tiene de especial esta paleta? Ah, esta paleta es de tequila. Pero no solo eso. Tiene el gusano del tequila adentro. No sé si lo pueden ver ahí. Se me hizo muy padre. Y... Empecemos con... Lo que compré en la Karmazza. Primero compré estas brochas de alf. Y se las compré en Charger. Hace como... La semana pasada. Compré estas. Junto con... Este. Y compré otro también en color rojo. Hice un blog post. Un post... ¿Cómo se dice? Un post. Y ya lo puse en mi blog. Para si quieren ver un video de estos. Es como... Es... Pues ya todas las marcas tienen de esto. Coffee Girl. Mucho chiquita. Que viene el propio para mí. El innovador. Y lo que es. Es un bálsamo para los labios. Pero... En forma de lápiz. Y te pinta un poquito. Te deja pintura. Y también te... Da un acabado como estilo gloss. Las brochas. Esta es como... Para te combinar. Y esta es Smochi. Y después. Fui a CVS. Y tenían... Dos por uno. No. Compré uno y llévatelo a la otra mitad de precio. Y compré este remel. De Cover Girl. Y compré este. Que ya lo abrí. Pero quería mostrarles. Este es en... A prueba de agua. Y este no. Este es normal. Después. También tenía los productos remel. El compra uno y llévatelo a la mitad de precio. Y compré... Compré dos lápices. Y uno lo compré... En color... Carne. Y el otro es como un color gris. Y ahí están. Y este es lo que traigo en la línea de... De adentro del agua. De los ojos. En la línea del... En la línea de adentro. O en la línea de agua. De abajo. De los ojos. Como se liga. Pero ustedes me entienden, ¿no? Y luego... Estos. Ah, y luego compré la remel. Compré la bebé de remel. Junto con este. Este ya hice un video. Hice un video de mi primera impresión acerca de este. Y la verdad es que mi primera ha cambiado un poco sobre lo que dije en ese video. Porque, como les digo, fue mi primera impresión. Y mi primera impresión fue un poco... No desagradable, pero no fue tan agradable como lo esperaba. Pero ya después de usarla varios días, ya he... Buscado un buen uso para ella. No digo, ay, me encanta y es una de mis favoritas. Pero por lo menos no se va a desperdiciar. Y de hecho es lo que tengo puesto hoy, así que... Ah, entonces era esta con este. Es un labial rojo. Es como un rojo vino. Diría yo. Es como rojo vino. Y es de... ¿Es el número uno o el número diez? No, es el número diez. Walmart. Y me compré... Estos tres. Intagones. Es uno color carne. Uno como lila bajito. Y uno rosita como... Es como brillosito. No, es como brillosito. Diría que es un acabado como en interroso metálico. Y son los que se secan en 60 segundos. Y la verdad es que sí. Son bastante opacos. Te los pones. Y con la primera aplicación ya tienes el color que ves en la pantalla. Pero yo prefiero aplicarlo doble para que se mire mejor. Pero se seca rapidísimo. Y es lo que me gusta. Y... Súper económicos. Y vi esta pintura de China Glaze. También de uñas. Y la verdad es que se me hizo... Me encantó. Y me recordó mucho a... A la película de... El mago de Oz. Bueno, la nueva del mago de Oz. Porque es como un verde... Metálico también. Pero es como tornasol. Se mira... ¿Se lo ven ahí? Se mira entre dorado con azul con verde. Y está chivísimo. Chivísimo. Y el nombre es... Rare and Radiant. Rare and Radiant. Rare and Radiant. Y luego... Hablando del mago de Oz. Compré esta OPI. Que es la que traigo puesta en mis líneas ahorita. Y... Es de la colección del mago de Oz de la nueva película. Y... Se llama El grande y poderoso Oz. Creo que se llama la película. Y la fue ver el otro día y está chivísimo. Por si no lo habéis visto, se lo recomiendo. En 3D. Se llama... I Teodora You. En inglés. O sea que... Teodora porque es un... Es el nombre de una de las brujas. Y como les digo, es de la colección de... El de la película. Esta es una base que pones al final. Para que dé el brillo. Y esta la compré gracias a Essie. De Essie Button. Del canal de Essie Button. Ella recomienda muchísimo este. Siempre que habla de su sueño. Siempre habla de esta. Porque la verdad es que... Todo lo que ella dice tiene razón. Por cierto, si les gusta... Si les gustaría chequear su canal. Essie Button. Es una de las que se desesperan. Cuando se pintan las uñas. O de plano. No les gusta pintarse las uñas. Porque dicen... Que hueva esperar. Este... Con esta aplicación. Aparte de que se miran súper chidísimas. Cuando te las pintan. Porque se miran como si fueran uñas de gel. Este... Se secan rapidísimo. Pues eso es todo. Excuse me. Me fui de compras. Estaba esperando mi... Se supone que tenía que haber llegado ayer. Compré la... Paleta de... Sombras... Naked Basics. Y... La compré hace como una semana también. Pero me va a llegar en el correo. Y se suponía que llegara ayer. Pero no llegó. Así que estoy esperando eso. Por eso no la pude incluir en el haul. Espero que les haya gustado. No se les olvide suscribirse. Si les gustan mis videos. Y si también les gusta. Denle like. Denle me gusta. Para yo saber que les gusta. Y así es así. Así sigo haciendo muchísimas vidas. ¿Ok? Y así es así. Y así es así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!